Salida que vemos rapidísima de Josio Aiba, el japonés, y César Jorge de Naro, de Charlec, de Canadá en primera posición ahora. Están también muy delante los japoneses, Yamasaki Aiba, Richard Lec, en primera posición de Canadá, muy cerquita Yamasaki de Japón. Yamasaki que se pone en primera posición de Canadá, Yamasaki Aiba de Japón, final de dos de mante, Yamasaki de Japón. Gracias por Yamasaki, con Josio Aiba, el japonés, y con Internet Canadá. ¡Vale, Fortunato! ¡Vale, vale, vale, Fortunato! ¡Fortunato, Fortunato! ¡Ale llegando el portugués Fortunato! ¡Ale llegando! ¡Ale llegando! ¡Ale llegando!